Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación, esto es, en la recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de En la Recámara, desde acá, desde el Hotel Hyatt Centric y restaurante Amandín Bistró, donde hacemos día a día este programa de conversación. La invitada de hoy es una actriz de primer nivel, junto a Pancho Reyes, estrena ahora la película El Vacío. Señoras y señores, yo quiero invitar a conocer hoy día a la empresaria y a la actriz, Javiera Díaz de Valdés. Con el auspicio de Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster, 030. VanTrust Capital, somos la alternativa global de inversión. Restaurante Amandín Bistró, Viña View Manén, en el corazón de Colchama. Ruby Tuesday, Ilanti Home, Trek Diseño. Usa nomás el celular. No. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Un gusto de tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias por invitarme. Costó que viniera ya. Sí, es que tengo que tener algo que decir para ir a un programa, porque si no uno habla pura lecera. Sí, es verdad eso. Y hay harto que decir ahora, ¿no? Ahora hay algo que decir. Hay algo que decir, y muy importante. Sí. ¿Cuándo llegaste a Chile? ¿A qué edad tenías? ¿Ocho años? Ocho. ¿Desde esa edad que te conoces? ¿Ah? ¿Desde esa edad que me conoces? ¿Que me conoces? ¿Por mi papá? Por tu papá. Ah. Trabajamos juntos en la revista Paula, en el concurso Miss Chile. Y llegaron todos hablando españoles, pero más que los españoles, tú con tu hermano era una cosa allá. Mi hermano nació allá y yo aprendí a hablar allá, así que no... Imagínate. Sí, pues. Pero se me pasó. ¿Catalán alcanzaron a hablar algo? ¿Catalán? Yo jugaba en catalán. Ah, sí. Sí. Me dejaban jugando con la muñeca y yo hablaba... Porque el jardín infantil que le dicen guardería allá, son todos catalanes. Entonces, juegas en catalán, piensas en catalán. Y ese mix español-catalán, bueno, si lo aprendes allá es más fácil, pero ¿es muy difícil para alguien que no sabe? Yo ya no sé, porque yo lo perdí completamente. Yo llegué a los 8 años, no lo practiqué nunca más. Me adapté y empecé a hablar el castellano-chileno, porque también me daba vergüenza hablar como española. Yo muy tímida, entonces me sobreadapté a todo y perdí y no tengo noción de... no manejo el catalán, nada. ¿Y si escuchas algo, alguna cosa, te suena o no? No sé. Es que no me toca mucho tampoco. Claro, lo perdiste totalmente. Lo perdí, sí. Yo me imagino que si me fuera a vivir para allá, que sé yo, en algún lugar de mi cerebro, debe estar en el inconsciente, algo. Pero muy guardadito. Bajó muchas capas. Javiera, de los 8 años, te costó y te tocó esa adaptación en Chile. Es muy diferente llegar a los 8 años, llegar a un jardín de infantes. Llegué a un colegio. Con otro idioma, entre comillas. Porque eras diferente. Mira, lo más diferente es que, más que nada, porque yo hablaba castellano perfecto, hablaba y me iba bien en mi colegio, estaba súper bien. Fue como la actitud que había, o la idiosincrasia, muy distinta en los 80 en España. Yo llegué en diciembre del 89, estaban saliendo de una dictadura. Claro. Y, bueno, había muy poca libertad, había mucha polarización y se notaba en los niños. Y también en los almuerzos familiares. Estaba medio como denso. Bueno, yo no sé si siempre he estado así. Pero para mí fue como pesado. Sí. La adaptación acá. Sí, sí. Te encontraste con otra realidad de tu familia. Claro. Y las nanas, cómo eran tratadas. Ah, te dabas cuenta. Sí, yo me acuerdo en España nadie tenía nana. Entonces había una señora que me cuidaba, que todavía nos comunicamos con ella, que es como parte de la familia. Y con la que yo me iba a su casa de veraneo. O otra relación. Ella llegaba a su marido todas las tardes y comíamos todos juntos. Y llego acá y eran como nanas que vivían así como con delantal. Vivían todo el día trabajando como puertas adentro. Niñas de 17 años. ¿Qué es esto? Me parecía como raro. Raro. Raro como una cosa media esclavitud. También cómo se trataban los unos a otros. No se trataban de manera horizontal, sino que había un respeto como muy excesivo. Todas esas cosas como que... Unos niños es sensible. Sí. Por supuesto que sí. Y bueno, y sobre todo si tienes una... Yo creo que cualquier niño se daría cuenta. Claro. Y en el colegio eran súper violentos y también los hombres por ahí, las mujeres por allá. Me hice muy amiga una chica que la roteaban todo el rato. En el colegio. Y yo nunca había escuchado tampoco eso de clasificar tanto. Todo pasó a ser como tú eres de allá, tú eres de acá, tú eres no sé qué. Y yo muy tímida como que me bloqueé. Me bloqueé. Y yo soy igual bien sensible también. Y me callé y me costaba que me saliera la voz. Ah, a ese nivel de comunicación. Sí. Se me cerró aquí como que... No. Y además los colegios eran como con... Yo venía a un colegio como con ocho alumnos por curso. No existía el A, el B. Nadie iba con uniforme. Era como... Se hacía gimnasia todos juntos, hombres, mujeres. Se jugaban recreo todos juntos. Y llego como a un colegio. Aprendí que el uniforme existía el A, el B. Eran cursos de 30 alumnos. Hablaban en un inglés increíble. Y en España nadie pesca el inglés, por lo menos en esa época. Y como que sentí... Las casas de mis compañeros eran como con piscina, con tres nanas, con dos pisos. Y en España la gente vivía en un departamento, piola. Todo era más moderno, como moderno, más liberal, más relajado, más suelto, más libre, qué sé yo. Los ochenta en Barcelona era como vanguardia también. Los amigos de mis papás. Mis papás eran súper jóvenes. Entonces todos los amigos eran diseñadores, artistas. Todo en la diversidad sexual para mí era muy natural. Los amigos de mis padres. Lo que está empezando ahora en Chile. Lo que ahora es como guau acá, era súper normal allá. Entonces llegué como a un lugar muy represivo. Súper reprimido. Asustado. Violento. Y sí que me dolió. Ahora estaba feliz de ver a mis abuelos, conocer, tener primos, la playa. Como había... Te estoy hablando como lo que me costó. Sí. Que fue marcador para mí. Eso marcador, bueno, se fue... Ya te fuiste acostumbrando. Claro. Todo esto ya, cuando entraste a la media, ya... Bueno, dos años ya llevaba. Octavo. Octavo básico. No, llegué en tercero básico. Tercero básico. Bueno, ya en la media ya era una chilena más. Sí, claro. ¿Y ya querías teatro en primer? No. Seguía siendo igual bien tímida. Pero sí, claro, como que empecé a hacer fotos en catálogo y todas esas cosas. Como tenía vínculos con mi papá y con mi mamá y la publicidad y la revista y no sé qué. Me empezaron a llamar y todo eso como que me dio algún tipo de fuerza, digamos. Como de... Me ayudó como a abrir a... A sacar la voz, como... Pero de manera también muy... Bien rebelde también, como un poco... No sé si tan... Saludable, digamos. También me puse a pololear muy chica a los 14 años. Un romance súper intenso. Tuve cuatro años pololeando. Harto. Sí. Para empezar a los 14 y terminar a los 18. Es marcador total. Total. Y él era un ser muy especial. Desde ahí que partí con los especiales. Con los... ¿Te marcó eso? Sí. ¿Ah? Sí. Debuté con un... Iba a dos cursos más arriba que yo. Y también artista, bien músico. Pintaje increíble. Pero bien especial, particular. Me encantaba todo lo que fuera como distinto. ¿Y en qué momento empezó a picarte el bicho? Cuando había que decidir, que estudiar, yo dije teatro. O diseño teatral. Ya. No... Estaba como adentro mío, ¿no? Yo soy bien impulsiva. No medito mucho las cosas ni nada. Sino que había que decidir, decidí. Claudiera, ¿y en el colegio hiciste algo de teatro o no? No, si yo no me atrevía ni siquiera... No me atrevía a pararme a hacer una disertación. Yo prefería que me pusieran un uno. Chao. Sí. Póngame un uno al tiro. Yo no me voy a parar delante de nadie. Porque tiritaba, se me secaba la boca, me venía en crisis de pánico. Era demasiado. Sí. Y a ese momento no se notaba que haya... No, era como muy raro. No se lo dije a nadie. Ah, ¿no? No, o sea, lo dije a mi familia y todo, pero en el colegio nadie no hubiera entendido. Y tú pasaste de corto medio a primer año de teatro. Sí. Y ahí, evidentemente, la herramienta que te pueden haber entregado... Primero entré al Duoc, que era muy fácil entrar. Ya. Entraban montones. Con Rodrigo Bastías, como a cargo de... Sí, y te hacían una prueba... Que viejo ya Rodrigo Bastías estaba a la altura, entonces... Y hacías una prueba escrita, o sea, ni siquiera te examiné. Entonces, y entraban montones. Entonces, era súper fácil entrar y quedé, bueno, obvio quedé como 200 personas. Y ahí lo que hice yo fue como ejercitar, ¿cachai? Como pararme arriba del escenario, pasarlo pésimo, 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 pésimo. Hasta que ya dije, ya voy a hacer la prueba en la escuela de Fernando González. Y ahí postulaban montones, pero quedaban solo 10 hombres y 10 mujeres. Ah, ¿no más que eso? No más que eso. Y en una escuela muy pequeña, con profesores que a mí me encantaban. Tipo Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Alexis Moreno, Fernando González, que en paz descansa, que se acaba de morir. Sí. Y ahí quedé, pero claro, yo ya llevaba un año y medio en el dúo, como ya parándome arriba del escenario y pasándolo pésimo, pésimo. Entonces, llegué como ya. Ahora, con esta herramienta, yo voy a entrar a la escuela que yo quiero entrar. Que es muy difícil entrar. Era difícil. Y ahí lo pasé increíble. Sí. Sí, fui muy feliz. Empecé a estudiar ahí. Posterior al estudio en la escuela de González, Fernando González, ¿empezaste a hacer cosas o ya estudiaste? No, yo hice... Ahí llegó el café. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy bueno. Servicio. No le he hecho nada yo. Sí, sí, no. Perfecto. Debe ser mi nieta, por favor. Muchas gracias. Cuando en el verano entré, que me salí del dúo y entré a la escuela de Fernando González, hice Sexo con Amor. Tenía 20 años, 19, 20 años. ¿Esa era la de? Boris Cuercha. Boris Cuercha. Qué creativo que es. Sí. Y yo como que me guardé un poco porque dije yo estoy estudiando, estaba feliz en la escuela, aprendiendo como unos semestres de Brecht, de Artaud, muy fascinante, muy enamorada de mis profesores, como pasándolo muy bien, también con un pololo que era director, entonces como que estaba muy metida en eso y no quería distraerme con el otro y tampoco quería como, no sé, como que hiciera, como sentirme muy distinta al resto de mis compañeros, ¿sabes? Tómate el cafecito tranquila, que es un programa relajado, así que... Sí, voy a esperar que se enfríe un poco. Bueno, amigos, saludamos al Hotel Hyatt Centric y saludamos también al restaurante Amandín Bistró. Chile está sufriendo, Chile necesita de cada uno de nosotros para superar esta grave crisis del exceso de lluvia que tenemos. Los quiero invitar, por favor, a apoyar una escuelita que necesita de cada uno de nosotros. Es el Colegio Nuestra Señora de Loreto, en la zona de Coltauco, Sexta Región. Por favor, contáctese con ellos. Ayúdenos y ayudemos a ser más grande este país, sembrando una semilla de ayuda, de esperanza y de amor. Los esperamos en el Colegio Nuestra Señora de Loreto de Coltauco. Gracias. El Colegio Nuestra Señora de Loreto de Loreto de Loreto. Quiero darle la bienvenida a Sustenta Comunicaciones, Sostenibilidad Corporativa. Si ustedes quieren asesorarse de los mejores, los encontrará a ellos en todo el tema audiovisual, asesoría. Acuérdese, Sustenta Comunicaciones. Oye, qué entretenido esto. ¿Sabes por qué? Porque esto lo ves gente que quiere estudiar actuación o que quiere hacer otras cosas. Y esto son experiencias de vida. Eso es. Para los demás que aprenden y dicen, sí, me siento identificado, identificada, me gustaría. Le llama la atención de alguien tan conocido. Y a mí en esta conversación me llama mucho la atención esto de tener esta capacidad de decir, pongo freno, cierro la puerta un rato, no quiero que me molesten en términos de los medios y quiero seguir mi vida un poquito más tras bambalinas. Así lo sentí, yo como que las cosas las siento, no sé si las pienso tanto. Así lo sentí y así me sentía muy infeliz en la escuela, entonces no quería que la intervención, en el fondo era muy tentador todo. Y como empezar a trabajar en la televisión al tiro, que te pagaran y todo lo demás, como aprovechar esa fama que fue como bien explosiva. Pero preferí como terminar la escuela, aprovechar bien a mis profesores, todo lo que aprendí de ahí. Y cuando salí de la escuela, se me hizo muy fácil entrar a todo lo demás. No en el pic pic, pero igual, nada, fue un tiempo después nomás. Javiera, tu papá y tu mamá incidían de alguna manera en decirte, Javiera, tienes razón, ¿tú conversabas con ellos a las decisiones? No, yo decidía sola, no recuerdo que mis papás se hayan metido mucho. Chuta, eso viene de la educación española, en Chile aquí un hijo le dice, papá, mamá, ¿qué hago en estos casos? No sé, yo me manejaba sola. Sí, y tú terminaste, Fernando González, y ahí tú abriste la puerta. Ahí abrí la puerta y entré, bueno, hice teatros, hice teatro, bueno, con el pololo, siempre estuve haciendo teatro, tenía un pololo que es director todavía. ¿El teatro? Sí, y trabajábamos siempre, yo no en el escenario, pero estábamos siempre después de clases como que antes, estábamos haciendo obras y bla, 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 lo ayuda. Él era, bueno, era un director, entonces lo pasaba muy bien en todo eso. Y luego salí de la escuela y actué en una obra con él, y luego hice como una compañía que duró poquito, hicimos tres obras, y también empecé a hacer Gatas y Tuercas, que fue mi primera teleserie con el Herbal Abreu. Ah, ya. Sí. Y ya, bueno, ya hablar de teleserie, ya de exponerte. Hice algunas películas también, de El Tagón Huevo. Hace el muy famosa. Claro, ahí como más popular más de, claro, la televisión, que en ese tiempo se veía más creo que ahora. Igual ahora se ve harto también. Sí. Pero ahora hay más plataformas. En esa época era la tele. Sí, yo estoy siguiendo ahora una que la veo en la noche, que es la de la generación de los 90. 98, sí. 98, no. Hay un personaje, Olmedo, el chico Olmedo. No, no, no. Ese actor es muy bueno. Ese gallo con Baltazar se dio a conocer. Ahí como que... Sí, pero en el teatro ya es muy conocido. Ah, ya era conocido. Sí, muy. ¿Había una... contigo decir, me meto a teleserie pero me gusta más teatro? No. Me costaba... Tú dijiste, probemos. Probemos, obvio. Era trabajar, ejercer tu oficio. Sí, exactamente. Y que te paguen. Y te va bien ahí. Claro, que es lo que necesita uno cuando sale a lo laboral, ¿no? Y aprender otro género. Me costaba la televisión. Me costaba harto. ¿Qué te costaba? La rapidez de todo, como... La inmediatez. Sí. Como que mucha espontaneidad, no pensarla, hacerla, hacerla, hacerla. Y yo como que me aturdía un poco con el lenguaje, que la cámara ya, que la otra acá, tapaba a mi compañero. Me abobiaba un poco. Yo creo, ¿ah? Sí. ¿Cuál es tu técnica cuando te dicen una teleserie, teleserie por la inmediatez, en el cual te entregan, no sé, las próximas cuatro, cinco, seis capítulos, es este texto. ¿Cuál es tu técnica para leerlo, para aprenderlo, para asimilarlo, para ensayar y llegar al ser? Bueno, te pasan, te van pasando los capítulos y los tienes que leer lo antes posible. Yo separo todas mis escenas del resto del capítulo y entonces como que la dejo en orden cronológico. Ya. Y después voy, después, qué sé yo, los jueves te dan el rotero que se llama, que es el plan de grabación de la semana siguiente. Ya. Y te toca, no sé, el día lunes, la pieza de no sé quién y salen todas las escenas de esa pieza y el día anterior te las estudias. Pero ya lo leíste, ya sabes lo que va a suceder con tu persona. Ya, pero no, durante cinco días antes o seis días antes, no lo lees, es el día anterior. Lo lees cuando te lo pasan. Ya. Que esos son muchos días antes. Ya. Pero cuando juntan todas las escenas de una sola locación, como de el living de la casa de no sé qué, entonces uno hace escenas como desordenadas, de tal día, de tal día, tal día, tal día, tal día. Y el día anterior uno lo estudia. O voy a ir a estudiarlo el día jueves, qué sé yo, o el fin de semana, entonces estudias toda la semana, pero después lo repasas el día anterior, qué sé yo. ¿Y? Porque te van avisando los días jueves de cómo va a ser la semana siguiente. Es decir, no mucho antes tampoco. No. Podía estudiarlo ahí, repasarlo el día anterior. Y tu técnica es, ya, tú dices, ya ok, voy a empezar a estudiar esto, es sentado en el living, en el jardín. No, en la pieza siempre, o en donde sea. Que, que... ¿Y empiezas a leerlo o empiezas al tiro como a buscar los gestos? Depende la escena, no, porque hay que, yo no, no, no dejo nada muy fijo, porque después te encuentras con el compañero y con la dirección y todo, y si tenís algo como ya muy fijo de cómo tiene que ser la escena, no te abres, ¿cachai?, a lo que te va a dirigir el director, a dónde van a poner la cámara, ¿cachai? Tenís que ir como con la idea de la escena, qué es lo que le pasa a tu personaje. ¿Es decir, hay un cambio en el texto por parte tuya? Más que cambio en el texto, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos cómo lo vamos a hacer. Entonces, uno llega abierta, por mucho que haya estudiado y te hayas aprendido los textos, después hay una planta de movimiento y todo lo demás que lo vamos a hacer entre todos. Entonces, tenís que llegar más o menos neutra, ¿cachai? No, lo encuentro, es fascinante. Es entretenido. Es entretenido. Y es entretenido porque tú llegas a sentarte a esta mesa a leer tus textos y todo empiezan a aportar a la escena. Es decir, hay escenas que no están escritas. Claro, es colectivo todo. Y tú decís, yo me podría caer sobre el sillón, qué sé yo. Ahí se va proponiendo, pero es rápido. Es rápido, ¿ah? En la tele sí, porque así 25 escenas al día tenés que, bueno, no sé, es más o menos el mismo set todo el rato. No es como en el cine que, claro, en locaciones, tenés que ir mucho exterior, ¿cachai? Conocer los lugares. Eso del cine estuvo hace un par de semanas acá, Don Gustavo, que es Marino, amigo mío, hace muchos, muchos años. Y él estaba, pero así, alucinado con la película que se iba a estrenar, que era con la Javiera Diego Aldea y Pancho Reyes. Me dijo, Guatón, te mando al tiro la promo, se la mandó a Mauro Noa, también el director del programa. Uno conoce la mano a Gustavo y uno empieza a ver esto y empieza a decir, wow, esta película es de peso. Wow, las actuaciones son de peso. El violín, la música, el paneo, la locación. Es una película de nivel en todo aspecto. Sí, tuvo muy buena crítica. Ayer salió una crítica de Héctor Soto. Ah, sí, ¿qué dice? En la tercera, excelente. Sí, en Weekend, tuvieron portada en Weekend. Sí, pero la crítica de Héctor Soto. Esa vale. ¿Y qué decía Héctor Soto? Que primero parte como que no parece una película chilena, que podría ser europea, o lo que sea, en el buen sentido de la palabra. Sí, exactamente. Que es una película madura, que es honesta, que se demora en plantear el tema, pero finalmente termina muy bien. Que se demora y es bueno, porque eso también habla de madurez y de un relajo. Y que muy buenas actuaciones. ¿Cómo se llama la película? El vacío. El vacío. La grabaron en la zona de la playa y todo eso es más sencillo, ¿no? ¿Cómo se arma una película bajo tu punto de vista como actriz? Hablamos las teleseries, que es inmediateca aquí y allá. ¿Cómo es la propuesta de Gustavo con esta película? ¿Tú con Pancho Reyes te conocías antes? Nos conocíamos, pero no habíamos trabajado nunca juntos y tampoco nos habíamos relacionado mucho. Ya. Y lo bonito fue que Gustavo escribió el personaje pensando en Pancho y pensando en mí. Él quería hacerlo con nosotros dos. No sé, como que nos dio. Entonces nos llama, todavía era 2021, o sea que todavía estábamos con mascarilla, pandemia y todo. Y quiere hacer esta película y la quiere hacer pronto. Y yo estaba haciendo teleseries. Tuve que pedir miles de permiso, 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 por favor, por favor, por favor. Y entre los dos equipos como que se lograron poner de acuerdo porque es súper difícil en el fondo coordinar toda una producción y otra producción. Pero lo bueno es que esta película la hicimos casi en una pura locación, que es este departamento. Con un día de playa o dos, que se yo, y a lo más una noche. ¿Ocurre en este departamento? Todo es acá en el departamento. Entonces fue manejable en el fondo. Distinto es cuando tenés que ir para allá, para acá, para acá. ¿Cachai? Y lo bueno también que era un equipo, éramos ocho personas en total. Por lo tanto también es más fácil que manejar equipos de 100 personas, que puedes hacer una película. O 50, que se yo. Entonces lo logramos, hicimos mucha noche. O sea, yo grababa teleseries durante el día y me iba a filmar la película. Pero estaba cansada, pero feliz. Hay cachao cuando uno está entusiasmado y da lo mismo el cansancio. Y va para adelante. Y bueno, lo hicimos en tres semanas, que también es un periodo muy pequeño. Y también empezamos a juntarnos los tres, porque nos pasa el guión, Gustavo, con escenas como propuestas de escenas, pero con los textos no muy resueltos. ¿Cachai? Como situaciones más bien. Y ahí empezamos a conversar los tres. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es lo que necesita el uno del otro? ¿Cuál es la psicología? ¿Qué son estas relaciones? Entonces, fuimos armándolo muy entre los tres todo. Y eso, cuando llegáis después al set, tenís más o menos muy claro todo. Entonces, leímos varias veces antes también. Luego aparecen los dos compañeros, o sea, mi hija, desarrollamos también esa relación. ¿Qué pasa entre ellas dos? Porque tenemos una relación conflictiva. Ella está viviendo toda una adolescencia y la madre está media perdida ahí. Y eso, muy entretenido, muy entretenido como desarrollar todo entre todos, ¿cachai? Como que sea un trabajo súper colectivo. Como que te adueñas mucho más de todo, del proyecto, ¿cachai? ¿Es más libre los textos ahí? Yo creo que esta película es bien suelta. Uno podía cambiar, se puede modificar, improvisar, la cámara te va acompañando. No es tan rígida de plano contra plano, sino que las cosas van sucediendo un poco. La cámara te sigue. Entonces, en ese sentido, sí se puede jugar harto. Es una película que uno la ve con mucha... es muy suelta, muy naturalista también. ¿Y el manejo de Gustavo con los actores, la situación? Súper bien. Sí, me encantó a mí. Sí, él es relajado, es muy agradable. Sí, y muy abierto a la opinión de uno. Sí, ¿ah? Y esto de trabajar con Pancho Reyes, el hombre teleserie en estos momentos, en el cine, alguien de peso. De mucho peso. De mucho peso. ¿Tú también de mucho peso? Pero no tengo la experiencia y el training y el carrete que tiene Pancho Reyes. Yo he tenido una carrera como así, o sea, he estado como permanentemente ejerciendo mi oficio de actriz, mi profesión. De repente voy, vuelvo, entro, salgo, tengo mi emprendimiento también. Vamos a hablar de tu emprendimiento, de todas maneras. Pero el Pancho no ha parado nunca. No. Nunca. No ha parado nunca, nunca, nunca. Y ha hecho una... o sea, el único tiempo en el que él paró fue en la pandemia. ¿Cachai? Y además, como su mujer en la Carmen Romero, también está muy ligado al teatro. Ha hecho una carrera de teatro también importante. La Carmen Romero es la que hace el teatro... Santiago Mil. Santiago Mil. Y entonces, como bastante estable, digamos, ¿no? O sólido. Sí. Y bueno, una de las razones importantes y de peso de yo estar tan feliz y agradecida de que Gustavo me llamara, tenía que ver con que íbamos a trabajar con Pancho Reyes, que para mí era una súper oportunidad. O sea, que yo siempre lo he relacionado, me tocó trabajar, estar un rato con Jeremy Irons en Venecia, y él estaba estudiando el mercader de Venecia en ese momento. Y me acuerdo que él se tomaba su sopa de gazpacho de tomato, mientras estudiaba en ese momento. Yo lo asociaba siempre a Pancho Reyes. Se parece, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, pues se parece. Totalmente, pero además, en el parecer, cuando lo saludé, cuando, en la cadencia de él, de trato, de Ayrons, era como estar con Pancho Reyes, que estaba muy pocas veces media, pero lo asocié muy directo. Sí, tiene una aficionomía. Sí. Y súper generoso. Eso es lo que tiene, sí. Súper... El aporte del humano a la vida. Bueno, imagínate que teníamos que lograr mucha intimidad sin conocernos. Entonces, eh... Ah, hay intimidad en... Pero más allá de la intimidad, como de escenas de intimidad, sino que... Sí, exacto. O sea, nosotros nos tenemos que conocer, lograr que nos conocíamos un montón, como mirarnos a los ojos, mirarnos mucho. Fue muy, muy... fue muy rica la manera de trabajar que hubo ahí. Sí. Y él, con toda la experiencia que él tiene, logra también que uno se sienta en confianza, como que tiene una calidez como compañero. Eh... Que logra la complicidad. Fue muy... fue un regalo para mí. Un regalo del universo. Y han seguido después con él en comunicación. ¿Se continúa después? Sí. Sí, poco, sí. Está amistad, esta unidad. Nos encontramos, de repente, ahora que se estrenó la película, nos volvimos a reencontrar. Pero nada, pasó un montón, entre medio, o sea, un año y medio. Y él estuvo haciendo la ley de Baltazar, que me imagino que le hubiera tocado trabajar un montón. Y de ahí como que no, no nos topamos mucho. Nos reencontramos ahora para el estreno. Para mí, abrir una botella de Biuno es un ritual que siempre me conecta con la historia de mi familia. Sobre todo con la historia de mi padre, don Miguel Biumanente. Un soñador y un visionario. Mi familia ha estado en el vino desde que tengo memoria. Mi abuelo, un inmigrante catalán, se estableció en Chile a principios del siglo XX. Y algunos años después, junto a sus hijos, fundó una bodega de vinos. El año en que yo nací, mi padre adquirió los viñedos y la bodega de la antigua Hacienda San Carlos de Cunaco, en el Valle de Colchabo. En este entorno crecí y me tocó muchas veces acompañar a mi padre en sus labores. Así, me fui enamorando de este oficio mágico. Ya casi al final de su vida, mi padre me confidenció un sueño. Quería que creáramos un vino que nos llenara de orgullo. Y que algún día nos diese la satisfacción de ver nuestro nombre en el exclusivo círculo de los mejores y más reconocidos vinos del mundo. Este es Biuno. Un homenaje a mi padre y una inspiración para quienes seguirán escribiendo esta apasionante historia de amor por la familia y el vino. Biuno. Nuestra historia en una botella. 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 la película ustedes la filman y después Gustavo les dice aquí está la película esta es la película sentémonos a verla claro nos invitó a verla pero yo estaba veraneando en el sur no pude pero me mandó el link por suerte porque ya teníamos que hacer entrevistas y es como que la primera entrevista yo no había visto la película y era como que no sea totalmente aturdía no me acordaba de nada yo creo porque pasa mucha agua bajo el puente y como que necesitas refrescar la memoria y verla también porque una cosa es lo que uno hace y después el resultado que te después todo el trabajo de montaje es un súper trabajo cacho y que la hizo en chile se monta y fue rápido todo yo pensé que si a estrenar a fin de este año y de repente me avisan que ya se va a estrenar y todo como cuando en un mes más dos meses empieza la promoción empieza no sé qué no si fue exquisito fue rico fluido se puede decir que el vacío la experiencia de la filmación te marcó totalmente tu carrera en términos de haber hecho algo diferente a lo que había hecho el tipo de trabajo y me parece que es que yo no he hecho yo he hecho cine es protagonizado no tanto pero sí yo creo que sí porque es como una nueva etapa por ahora como de cuarenta y tantos años también los personajes se ponen más interesantes a veces cuando uno se pone más adulta tienen historia más para atrás son madres que se yo como que hay una serie el personaje de la lavadora montetú o a veces de la lolita en la teleserie está como hay que el pololo que no sé qué pero pero empiezan a tener más peso los personajes cuando uno está más grande tienen otro peso otra profundidad otros conflictos tienen historia para atrás y claro yo creo que este personaje marca como un comienzo de una nueva etapa para mí como actriz más grande totalmente no sé si está en teleserie cuando fue la última vez que estuviste hace rato con julio y yo te dije ya puede ser la última sí a ver terminé en febrero del 22 conté tú no sé ah pero harto tiempo verdad es oculta verdad le dicen mentiras verdaderas sí sí a verdad es oculta duró hartos años y yo hice tres personajes ahí tres sí es que era fantasiosa la teleserie pero divertido y ahí sí que es se pensó o sea ni se pensó se hizo sin que es un muy buen ejercicio de actuación porque no hay porque no hay que ponerle mucha cabeza hay que es como un atletismo de las emociones con el personaje que que más te gusta hacer lo que te gustaría hacer te gusta comedia te gusta algo profundo por mucho que estés tú dices en los 40 si te entregan algo para el humor ha hecho humor si pudiste malta con huevo que es una película de humor he hecho teleseries con más cómicas también en teatro también pero no me a mí me gusta todo yo me a mí me como que me entusiasmo más bien el proyecto de estar como alineada o en sintonía con el proyecto convencida y con algo que decir y eso puede ser desde cualquier lugar desde un lugar como con humor o drama que si yo que me conmueva en cualquier cualquiera de películas de afuera que te hayan marcado que te hayan gustado que películas eres consumidora de veo harto cine tengo movie tengo filming allá que son plataformas plataformas y filming no hay en chile pero tengo la cuenta de alguien de europa y buena no sé si llamarán teleseries lo que hay en antena 3 española están dando ahora la vara la valla pero no pero es que soy más de películas yo si veo películas españolas te gustan no no especialmente no sé a veces veo películas antiguas también una hora que me gustó mucho que se llama una francesa que actúa la juliette pinoche que se llama winter boy como niño de invierno preciosa me gustan mucho las películas o me conmueve mucho las películas como hiperrealistas o como muy naturalistas como intimistas como él un poco lo que fue el vacío que fue el vacío sé que que uno sé que como que se ve la cotidianidad eso eso me conmueve más y ahora en que estás tú en que está la hora de valde terminó el vacío estaba en promoción del vacío ya se estrenó recién o sea ya se va a terminar pero pero me imagino que después irá ojalá festivales los festivales y ojalá ojalá es de muy buen nivel esa pasa netflix de que un tiempo o no ahí hay que ver ojalá pase alguna plataforma porque mucha gente se la pierde porque es muy corto muy corta las temporadas en el cine y en por ciento dedicada a ser empresaria ya empresaria de empresaria soy la dueña de la marca libra que es una marca de skin care o cuidado de la piel y allí vamos a cumplir en noviembre cumpliríamos cuatro años y bueno ha sido nació post estallido como en un mes después del estallido y luego se vino la pandemia entonces ha sido todo común y la crisis económica y bla 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 así que ha sido todo un desafío pero nada tengo un rico equipo qué sé yo una ingeniera comercial como la jefa de venta sí claro es una empresa una pequeña empresa si la gente quiere conocer de libra donde tiene que entrar como el triple w ser libre puntocom ahí es donde vendemos esa es mi página web donde yo vendo y está el arroba libra guión bajo skin care que es el instagram instagram sí y ahí vamos claro comunicando todo eso y no ahí no paramos en el fondo hay que estar quiero que los diferencia que divertido estamos hablando ahora con javiera y alder la empresaria qué les diferencia a ustedes de la competencia de otros productos mis productos son productos naturales son cruelty free tienen el certificado que lo logramos recién porque es súper difícil adquirirlo ya hay todo un estudio de cada ingrediente son inspirados en el paisaje chileno o sea cada ingrediente es como la lúcuma del norte el mar que atraviesa todo el país la uva la oliva maqui y esto es crema para la piel son aceites y tónico y son todos para la para el rostro ahora lanzamos un bálsamo de labios de oliva y otro con color y ya es como entrando más a un poco más de maquillaje y pero son son productos muy minimalistas muy esenciales son para todo tipo de piel para edad y género lo usan hombres mujeres de todas las edades para hombres también sí claro está usando harto estos productos sí pues y no no es necesario hacer productos para hombres y productos para mujeres sino que son para todos no no tienen un olor a hombre ni el color del envase es negro y el otro rosado la gente lo encuentra en instagram lo encuentras en la página web instagram la página web que está saliendo de abajo ya y también estamos en puntos de ventas estamos en parís estamos en falabella puntocom pero estamos en regiones también en distintas tiendas como de belleza natural en sprit si esos son los lugares presenciales y el rostro en la javiera yo siempre invito a distintas personas a participar en las campañas que son artistas actrices amigas actores que se yo y siempre como algo que les hago pequeñas entrevistas tengo un blog en la página web se hablamos de la vida y de la belleza en general en el amplio sentido de la palabra no solamente cosmética y historias de vida que se yo porque todo es belleza finalmente y también soy yo el rostro porque tengo que aprovechar ese activo que tengo yo claro es un activo bastante bastante potente y esto de encontrar la parte encontrar el oliva para usarlo en el cuerpo eso son cosas que se me ocurren a mí yo soy como la creativa de más bien de la marca que hago como todas las campañas invento los productos como quiero que sean qué textura qué aroma soy como la cabeza creativa y bueno mi papá es mi socio que me ayuda como en la parte más ejecutiva que ver los números claro que yo ahí no pero el pirilo sabe hacer eso estudio eso por lo menos todo el día con números hoy es javier a y hay algo en el libro en ser libre que que tú diga vamos a dar tal paso se está vendiendo afuera ya lo con ellos en algún mercado estuvimos en amazon pero la verdad es que retrocedimos porque para estar en cualquier tipo de plataformas no sé cómo dice plataforma el amazon o qué sé yo falabella puntocom parís no sé qué exigen mucho no lo que hay que hacer es siempre invertir hay que invertir plata para existir porque si no la competencia es en un mar de productos y competencias estás por allá siempre hay que invertir y poner plata para estar ahí y para que te vean para aparecer en el banner qué sé yo sé hay que elegir las batallas en el fondo yo prefiero como estar sólida acá en chile y luego ya empezar a salir para afuera pero pero importante como ir paso a paso y nosotros somos una pequeña empresa y no tenemos grandes inversionistas sino que somos nosotros en el fondo entonces hay que dar los pasitos como como es como un hijo que va pasando pasando etapas hijos tienes hijos tengo una hija la rosa de 15 años pero es que uno se queda con ustedes como que eran chicos y a 15 años y va por el mismo camino la mamá sí bueno ella hizo una película y una vez hicimos un corto junto hizo una película que se estrenó en méxico de un elenco mexicano y quiere seguir pero por ahora estamos concentrada en el colegio que es decir decirle rosa tranquila piano 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 sal de cuarto medio y ahí es que yo feliz pero lo que pasa que el que mucho abarca poco aprieta como le da la rosa en el colegio que tiene ha tenido sus crisis con la pandemia como que se fue un poco para abajo que todo tú ahora es cosa ver el simse matemático en chile pero pero con suerte de adolescente de la pandemia entonces como jodido entonces claro no tiene que concentrarse y como volver a estar sólida y también eso son una generación de mucha exposición en redes sociales y mucho like y mucha validación y mucho es complejo todo ese tema como que tienes que estar bien sólida psicológicamente para exponerte ellos se sienten aceptados de acuerdo a la cantidad de like que le dieron la y hay mucho estrés a los amigos tengo cien no yo tengo tres cien es muy heavy todo ese tema entonces creo que hay que prepararlos bien si es que van a estar me dice mamá quiero abrir mí no no porque igual hemos hecho cosas juntas y ella tiene mucha atención como que logra mucha atención fácilmente llama la hija de pablo maquina el hija de pablo sí y entonces hay que tener mucho extremo cuidado hoy porque se pueden rayar fácilmente como provocarles mucha ansiedad a esto la poesía de escribir por el lado yo creo que le gusta más el tema de la actuación y la comunicación va por ahí ella es decir ella a los 15 años ya tiene claro su camino ella lo tiene súper claro donde va y es determinó y aprendió a hablar en inglés excelente porque quiere trabajar fuera es como cuando se propone algo es tremenda lo más determinada que hay y ahora que está en rejola y varias que ya están afuera abriéndole mercado a la claro está todo más globalizado pero recola ha hecho películas estilo hollywood total y total con todas las de la ley clínica no la urejola hizo una película la hija la de la rosita con brasil clandino es decir no son los rimas que que cantó en canadá esto mamá maría guardando las emociones javier a yo quiero agradecerte una hora porque el director más así vio man en hay que rico en gran reserva gracias josé miguel yo me dijo para la cadera se está tú conoces la viña no la santa cruz sí que él y muy bonita viña también tenemos de bancos capital ya un regalito después ahí va que ya un pequeño detalle y tenemos de amandine bistro de acá del restaurante para que venga con el color lo que fue en el amigo me encanta ahí la me avisa y yo la aviso a la ala te tengo que avisar a ti y saber baby si no ya no hay problema me encantó te gustó que bueno regaló otra invitación más cual para que vayáis con la con rosa con la rosa buen nombre a rosa para que vayas con la rosa para que vayas con 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 tu pololo me guste dos solas como quieran al ruby tuesday a la burguesía en la reina ya a comer rico a sentarse y ahí tú me dices yo voy a ir hasta el día y los van a vender pero como reyes muchas gracias gracias harto regalo y con mucho cariño yo soy muy regalona se se te regaló nea tu papá tu mamá me regaló el miedo yo a mi misma pero me gusta el vino me gusta el restaurante soy buena rosa hay una relación de regalos y a las dos a la cama y para pedir comida o para ir al restaurante yo en mi generación no me entra en la cabeza es tanto restaurante no de pedir comida no nosotras ayer domingo ya fue bueno ella tenía que estudiar para varias pruebas y nada nos quedamos y pedimos sushi todo 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 ese yo me levanto en la noche y veo bolsa que mcdonald que sushi en qué momento llegó esto a la casa no los cabros bien javier muchas muchas gracias ha venido gracias lo pasé muy bien que dios te bendiga y dios te acompañe por favor con nosotros te está acompañando ya gracias tu mamá bien mi mamá muy bien tu papá bien bien que más que con la rosa al lado sí listo y hasta la verdad te la llevas a los restaurantes de todas maneras donde se queda y gracias por por haber estado con nosotros fue una conversación de aprendizaje de experiencia de vida esperemos que lo haya pasado bien lo pase muy bien verdad gracias solo más lo más importante y a usted amigo y amigo les queremos agradecer porque este programa se hace desde acá desde el hotel hyatt centric en pleno corazón de las condes enrique foster 0 30 vengan con su su familia vengan al restaurante amandín bistro reuniones de trabajo y qué programa más entretenido hoy día haber conocido a una gran personalidad una gran empresaria pero lo más importante una gran mujer javiera díaz de valdez a la emparte pero hay que olvidarse de la mamá también muchas gracias nos vemos en siete días más con un programa tan entretenido como el de hoy día muy buenas noches con el auspicio de hotel hyatt centric enrique foster 0 30 van trust capital somos la alternativa global de inversiones restaurant amandín bistro viña view manent en el corazón de colchagua ruby tuesday y lanti home trek diseño